Maestro Shifu, ¿buen momento? ¿Mal momento? El momento es una ilusión, solo existe el ahora ¿Y ahora es un buen momento? Debes dar el siguiente paso de tu viaje, de guerrero a maestro ¡Pero no soy bueno! ¡Ay no, es el maestro dragón! ¡Ay, pero qué guapa es! ¡Guapa es! Sí que eres malo ¿Quién eres tú? Estoy buscando a mi hijo ¿Papá? ¿Cómo podemos saber que siquiera es tu pariente? ¡Mira eso! Ven conmigo, hay una aldea secreta de pandas en las montañas Bienvenido a casa, hijo Todos se parecen a mí ¡Oh, es adorable! ¡Estoy bien! ¡Kai ha regresado! Kai atacó el valle, no quedó nada Laura viene por los pandas Debes enseñarles a pelear ¡Ya estoy listo! Los voy a convertir en maestros del Kung Fu Nadie dijo que esto iba a ser sencillo Tú debes ser el guerrero dragón ¿Por qué no me evitas tu cacareo? Voy a tomar ¡Ay, cacareo! A tomar Puro cacareo, 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 cacareo ¡Tambar! ¡Cacareo! ¡Ay, cacareo! Afterburn, you are a power Sonido Gracias.